¡Dale pareja! Y ven y vamos a bailar Toda la banda de los incorregibles de Desablo Y el pinche mono que como siempre Pues anda bien mono Cuál debe de mí Aléjate del Diosin Eres una mala influencia Vámonos ahora Mijail y Arturo Hasta Santa Marta ¡Dale pareja! Que se oiga ese sabor Especialmente para toda la banda que subo con nosotros Allá En Los Ángeles, California Oxnard A menos para la vida Cami Para Panati Fer Y vamos a bailar Asá para el Gordongo y Alvin Para Guayabo y la banda ¡Uh! ¡Uh! Colonia Pencil De parte de Laquillón Asá para Noé y el Pollo Los Pañales van a Chulo A San Paragüero y los Pequeños de Madre de Izanahuaca La familia Guerrero Jiménez San Mateo Nopala y El Cusito Dale pareja Dale, 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 pareja Para la flor más bella A una trompuda A San Paragüero Colonia Caracones